Hay mucha gente que se va sumando ahí. Además de ese partido que me decía el Riojano San Lorenzo, ¿tenés conocimiento de algún otro partido que haya estado viciado? Sí, me tocó en un partido de Defensor de la Boca, San Martín. ¿En qué cancha? En la cancha de Andín. Yo estaba de línea, y estaba ahí yo atrás, estaba de línea así, y me habla una persona, y me dice, eh, baja la bandera que ya hemos arreglado con el árbitro. Y lo miro yo. ¿Te habló de adentro de la cancha o de detrás del alambrado? Detrás del alambrado. Miro así, era una persona del club. ¿Dirigente? Un dirigente. Dice, ya arreglamos con el árbitro. No, está equivocado, yo voy a hacer mi trabajo. Sí, arreglo con él, no sé qué es lo que arreglo con él, pero yo hago mi trabajo. Y después me entero al tiempo que ese árbitro, había ido y había arreglado con los dos presidentes por distintos lados, arreglado. ¿A arreglar dinero? Sí, sí. ¿Para darles una mano? Sí. Y bueno, al mejor postor, pero como los dos le han dado la misma cantidad de plata, ha hecho un empate. Se lavó las manos. ¿Fue empate ese partido? Sí, sí, fue empate. ¿Era un partido de campeonato o ya de cruce? Semifinal. No, miento, miento. Tenía que ganar para pasar a cuarta de final. El que ganaba pasaba a cuarta. ¿Y el empate? Quedaron los dos afuera. Que uno de los clubes había invertido mucha plata en jugadores y quedó afuera. Después, ese mismo árbitro, no sé si vos te acordás de un partido en Gio Cuarto. ¿El famoso? Sí, el famoso partido de Gio Cuarto. ¿Cordobés es con Santiago? Claro. La gente de acá, del colegio, dijeron, ese árbitro acá no dirige más. Y vos los ves y sigue dirigiendo. Sigue dirigiendo. O sea, ¿otra vez bollando con el codo lo que escribes con la mano? No lo bollás con el codo. Bueno, lamentable. ¿Pensás que el hecho de hablar puede llegar a cambiar algo, hacer que se recapacite, que la dirigencia abra los ojos? Porque los dirigentes, hoy me hablan muchos dirigentes. ¿Sabés qué les contesté? Ustedes saben todo. Siempre supieron todo. Es que la parte de la dirigencia de la liga son los que se tienen que poner a ver esto y decir, bueno, vamos a cambiar para que cambie el arbitraje para bien. ¿Me entiendes? Yo creo que el arbitraje tiene que cambiar para bien. Hola.